¡Claro que no, tú nunca más! Para que busques como dices tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil Desprenderme a la que tanto y tanto quiero Tienes que ruedas Cuando te levantan el corazón que las desecho Solo hay desierto ¿Quién lo cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando te levantan el serino Te dejo libre y te atorbo en tu camino ¿Quién lo cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay dolor que me desee de sol No es tan fácil ¿Quién lo cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo oídas y regresar Te amará este dolor ¿Y cómo se baila la cumbia como joven? Así Y vámonos ¡Ale! El pasito tú Pero mejorado por Diego ¡Vamos Diego, pasanquero! ¡Ale! 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 Te dejo libre Para que busques como dices tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra y estorbo en tu camino No es tan fácil Desprenderme de la verdad Hoy tanto quiero Ves que duele Cuando te arrancan el corazón Quien has desecho Y subo en tu desierto Y me cubre el corazón ¿Quién lo cura? Cuando mi amor Quien es herida Que peligro Que tortura Y me cubre el corazón ¿Quién lo cura? No hay dolor No hay deseas Solo haciendo tu desierto Por el corazón Quien lo cura Solo ella se regresa Calmará este dolor ¡Uh! ¡Uh! Solo esa mujer Me calma Es así Cuando te enamoras Olvídate Llévate de consejo Gracias Bien bailado Bien bailado